Mi primer amor, he dejado atrás, mi primer amor Reconozco que yo, ya no soy el mismo Reconozco que yo, ya no soy el mismo Señor, se me agotaron las fuerzas Aleluya, hay poder Jesús Siéndeme tus manos, abrázame Señor, se me agotaron las fuerzas Estiéndeme en tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirle que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirle que sin ti no puedo vivir Muchas veces hermanos Usted se ve aquí Pero usted muchas veces está de ahí Pero el Señor le quiere dar fuerzas Muchas veces tenemos que reconocer que somos débiles Y que el Señor nos va a dar las fuerzas hermanos Para seguir adelante No importa lo que se ocurra Pero vamos a seguir adelante Bendito Dios, aleluya No importa lo que el diablo te haya dicho Pero que vas a seguir adelante Bendito Dios de gloria Porque el Señor te tiene en este lugar Aleluya Bendito Dios, aleluya Cuando le puedes dar ese aplauso al Señor Aleluya Bendito Dios de gloria Aleluya Bendito Dios, aleluya Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame, los enemigos Se levantaron contra mí Y dice que para él no hay salvación Los enemigos se levantaron contra mí Y dice que para él no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Dígaselo hermano Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame ¿Cuánto le da ese fuerte aplauso al Señor hermano? Qué bello es estar en la presencia del Señor hermano Que se sienta diferente Bendito Dios, aquí estamos en la presencia de nuestro Dios Alabando y bendiciendo Alegrándonos, aleluya ¿Cuántos bendicen? Aleluya nuestro Dios Ese fuerte aplauso a nuestro Dios hermano Porque se la merece hermano Bendito Dios ¿Sabe hermano? Yo le voy a decir algo muy especial Bendito Dios Nunca diga que no quiere servir a Dios Bendito Dios Porque muchas veces el Señor no lo quiere usar Bendito Dios de la gloria No es tan que lo que Dios Aleluya Bendito Dios lo que quiere ser en su vida Porque muchas veces decimos Ay, ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? Es porque no quieres trabajar para el Señor Aleluya Y el Señor te dice en esta hora No es tan que lo que bendito Dios El propósito Oh bendito Dios Que yo tengo con tu vida Bendito Dios de la gloria No lo es tan que bendito No diga No me den privilegio